Pero yo me quiero meter otro con esta canción que viene a continuación Me contó un colí Porque ya junto a mí Y yo quiero saber Si algún día volverás Aunque ayer me enteré Que te vas para no regresar Como dice, me gusta Ser la tormenta que te vi te despegar Para mí es difícil detener tu decisión Está en tus alas y te quedas ¿Hay algo especial que causa esta canción? Yo sé que sí Yo se la canto a un ser Ella está en el cielo Y cada vez que la canto No puedo contener que los ojos se me agüen Es duro Pero a usted yo le invito A que esta canción tan especial La dedique a alguien que ama a su mamá Al que usted quiera Es una canción tan hermosa Yo quiero que Aguachica esta noche Sienta conmigo esta canción A ver, ¿qué dice? Que vive el amor en todas sus facetas ¿Qué me piensas de acá? ¿Por qué ya hago conmigo? No te sientes bien No te sientes bien Y yo quiero saber Si algún día volverás Aunque ayer me enteré Que te vas para no regresar ¿Cómo dice? Me gustaría de Ser la tormenta que te vi te despegar Para mí es difícil Tener tu decisión Pero yo Está en tu sala Y así te quedas O te vas Lo que escucharás de mí Guárdalo en tu memoria Y quedará para la historia Que está en memoria por ti Y creo que puedo predecir Es algo que llevo muy dentro Y hazte cuenta que yo he muerto Pero me llevas en ti Y aún así he quedado sola Y los cantos de las aves Ya no madrugan al levantarme Y mi perro juega el bobo En el día son mi silencio Y en las noches puro llanto Ya no dudes Si te pienso ¡Como dice Aguachico! Mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Ay, mi amor Porque es que te amo, mi vida ¿Dónde están los enamorados? ¡Arriba! Dice ¡Oye, mona hermosa! En el palco número uno Quiero escucharlos nuevamente Como dice, a ver ¡Vamos! ¡Vamos! Ser la tormenta que te evite despegar Para mí es difícil entender tu decisión Está en tus alas Está en tus alas y te quedas O te bajas Lo que escucharás de mí Guárdalo en tu memoria Y quedará para la historia Que esa hembra murió por ti Y creo que no fue lo que decir Es algo que llevo muy dentro Y hazte cuenta que yo he muerto Y no me llevas en ti Y aún así he quedado sola Y los cantos de las naves Ya no madrugan al levantarme Ni mi perro juega al bongo En el día soy silencio Y en las noches puros ya, mi amor Ya no dudes que en ti pienso ¡Mi gente arriba! Mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Mi segunda vida eres tú Porque vivo Dame despecho, Rana Porque vivo Porque muero Y resucir Y quiero que sepas Que no existe un hombre en este mundo Que yo ame y quiera tanto Pero tanto, 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 tanto Como a ti